Ahora, viene con nosotros Jorge Weinstein, que nos va a hacer un trabajo acerca de reflexiones sobre una convergencia difícil, y se llama Es posible la autopraxis. Y bueno, como hemos hecho con los anteriores participantes, Jorge Weinstein es miembro de la presidencia colectiva del Movimiento Continental Bolivariano de Argentina. Es un intelectual revolucionario, economista, profesor en la Universidad de Buenos Aires, ha publicado numerosos libros y ensayos, entre ellos, me parece que es el más reciente, Capitalismo Global 1999-2009, y recientemente hay una entrevista muy interesante, muy larga por cierto, muy interesante, una revista en la revista Propuesta Comunista del Partido Comunista de los Pueblos de España, que será muy interesante, que le llena, es una entrevista muy larga y muy interesante. Entonces, sin más, le damos la palabra. Bueno, yo he ido haciendo anotaciones, primero sobre la introducción del primer compañero, después la intervención de Amilcar, que pretendía ser una introducción, pero creo que ha sido mucho más que una introducción, porque ya desarrolló algunas cosas que se prestan a una reflexión muy fuerte, ¿no es cierto?, centrándola en Venezuela, pero en realidad más en el contexto latinoamericano. Y luego la breve intervención de Iñaki, que no me dejó tiempo para anotar muchas cosas, anoté algunas nada más y ahora las estaba viendo y cotejando como para... En realidad lo que a mí me quedaría, yo no sé qué le va a quedar a los que me siguen después, pero por lo menos a mí me queda hacer algunas notas de pie de página, en realidad algunos comentarios y que los voy a tratar de hacer. En primer lugar, tomando una afirmación inicial que yo escuchaba aquí de Iñaki, que yo suscribo, que me parece que es muy correcta, que en realidad la cuestión de la teoría y la práctica, después yo la voy a tratar de afinar un poco más. Podemos aproximarnos y aproximarnos y aproximarnos, pero en realidad no hay una fórmula, no hay una solución definitiva. Mientras él hablaba yo pensaba un poco, bueno, lo que es mi oficio, lo que yo me gano la vida es hacer pronósticos económicos y en pronósticos económicos una de las técnicas, que es una técnica viejísima, que en realidad ya tiene casi, yo estaba pensando casi 110 años, desde el primer trabajo que se hizo, consiste en tomar una serie de hechos, lo que nosotros llamamos una serie temporal, en un periodo de tiempo, un hecho que se va sucediendo al otro, al otro, al otro, con eso hacemos una serie y describimos cómo ese fenómeno se dio, que puede ser el precio del petróleo en 20 años, y luego tratamos de ajustarlo con una curva, lo que llamamos un polinomio, ¿no es cierto? Y en realidad desde hace 110 años que se vienen armando técnicas cada vez más sofisticadas para ajustar, y se va ajustando cada vez más, es decir, técnicas de ajuste muy buenas, pero nunca se llega al ajuste de error cero, y en realidad es una cosa muy graciosa porque cuando parecía que se estaba llegando a ajustes muy rigurosos, muy cero, empieza la realidad a funcionar de tal manera que nos desajusta completamente los ajustes, o sea que era como se dice que cuando ya teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no es cierto? Entonces es una situación que en realidad hay que tomarla como tal, y en realidad se la puede entender viendo las cosas a más largo plazo, y viéndolas a largo plazo precisamente nos permite trazar una línea muy linda, muy lisita en el largo plazo, pero es un largo plazo que es mejor incluso no definirlo mucho en cuánto tiempo es, más bien es una visión más cualitativa de la realidad y que es lo que nos permite entender cosas. Claro, lo que pasa es que, eso lo puedo decir yo acá, sentado después de haber escuchado tres intervenciones, muy sereno, pero cuando uno se enfrenta a los acontecimientos de la realidad, ¿no es cierto? O sea, sistemas que se derrumban, pueblos que se rebelan, necesidad de hacer revoluciones, o hacemos revoluciones, hay casos decisivos, ¿no es cierto? O hacemos revoluciones o lo que viene luego es un desastre absoluto, ¿no es cierto? Creo que ayer o antes de ayer con algunos compañeros aquí discutíamos, bueno, eso si los rusos estuvieron bien, estuvieron mal, o cómo hicieron cuando tomaron el poder los bolcheviques en el 17 en Rusia, y era si estaban maduras las condiciones, si el pueblo estaba preparado, no estaba preparado, Lenín tenía que haber tenido una especie de pueblómetro para medir, y no lo tenían y era un tiempo para, ya estaba por acercarse el invierno fuerte, ¿no es cierto? En esa época en Rusia, no era una cuestión de andar por las calles midiendo, más bien estar en otros lugares, pero digamos, la realidad determina, y entonces bueno, se hace con lo que hay, y con lo que hay es el pueblo que hay, son las ideas que hay, y todo eso es imperfecto, es lo que la vida nos da. Entonces esa es la primera observación que quería hacer. Y la otra que me parece que el tema es muy vasto, ¿no es cierto?, la cuestión de la teoría y la práctica, yo lo que voy a hacer es ajustarla más todavía y seguirla ajustando para llegar a algo que, donde por ahí nos podemos mover con una cierta comodidad. Y bueno, teoría y práctica, la referencia es obvia, incluso en este lugar, estamos hablando de teoría y práctica revolucionarias, pero tampoco, yo creo que es insuficiente, tenemos que ajustarlo más todavía, lo que podría yo referirme es a teoría y práctica revolucionaria, pero en el sentido de la revolución contra el capitalismo, y la debería ajustar más todavía, por lo menos en las condiciones culturales en las que nos movemos, no tenemos por ahora otras más amplias, que es la revolución, el anticapitalismo y el comunismo como alternativa superadora. Eso hoy en día genera debate, precisamente porque vivimos ya una sociedad muy planetaria, entonces claro, hay hermanos o camaradas o compañeros, no sé cómo se lo llama según las condiciones, bueno, que plantean que la expresión, incluso comunismo, es una expresión más bien occidental y que entonces unos prefieren hablar de comunitarismo, otros prefieren hablar de cosas parecidas al concepto islámico de Umag, ¿no es cierto?, de la comunidad de los que tienen una misma fe, una misma concepción y que eso aportaría a una sociedad igualitaria y libertaria mejor que la tradición europea, en fin, yo creo que el debate queda abierto, pero por ahora digamos la tradición de pensamiento y de acción que sigue siendo predominante y que da las mejores soluciones es la tradición comunista, que tiene casi tantos años como el capitalismo industrial, tal vez un poco menos de años, eran tres o cuatro décadas menos, pero que aparece en el nacimiento mismo del capitalismo, en una época, y yo lo reiteraría, ¿no es cierto?, esa expresión, decíamos que cuando nace el capitalismo no sólo nace su enterrador físico, sino que nace su enterrador intelectual, y ese enterrador intelectual, esas ideas, ¿no es cierto?, que lo van a enterrar y que abren un mundo nuevo, es precisamente el comunismo. Yo, Iñaki se refería a las tesis de Feuerbach, hay elementos anteriores, yo creo que más contundentes y más dramáticos en los orígenes de esta historia, por lo menos yo me refería a esta historia, ¿no es cierto?, la historia del comunismo y su tentativa de hacer la praxis, o sea, de hacer esta unidad de pensamiento y acción. Tal vez un poco antes, yo rastreando un poco, incluso trabajando en un trabajo de síntesis que después lo sinteticé y lo resinteticé y se lo mandé a Milcar para su publicación hace unos pocos días, terminé sacando al final ese capítulo con la idea ahora de hacer con eso otro trabajo, ¿no es cierto?, y entonces rastré mucho, yo llevaba algunos años donde paro las investigaciones, después las avanzo un poco, es cómo, cuál es la génesis de este drama, digamos, que es el tema de la teoría y la práctica, de cómo unir las ideas revolucionarias, si es que se generan fuera, ¿no es cierto?, de la masa que es la que tiene que hacer la revolución, de esa masa. Yo encontraba un texto muy simpático, que es de Marx, un chico de 25 años, y en realidad hay borradores de él con esta idea muy parecida, o sea, tiene 24 años, y este chico tiene 25 años, yo digo chico de 25 porque ya lo más que duplico, ¿no es cierto?, en esa edad yo lo otro considero chico, pero bueno, después de todo, Saint-Just tenía menos de 25 cuando hizo una de las más grandes reformas militares de la historia, la revolución francesa, o sea que el tema de la edad, pero todos modos era un joven muy impetuoso, que venía en última instancia de un gran fracaso, que es la esperanza en un gran cambio en Alemania, y entonces él hace una serie de cartas a un gran amigo de él para convencerlo de que había que mandarse a mudar de Alemania, que es un desastre, y que había que ir al país de la revolución, y el país de la revolución era Francia. Entonces en Francia, esas son unas cartas que él hace, esta es una en mayo de 1843, en Francia todos esperaban la revolución, desde el fin de los 30, ¿no?, ¿cuándo viene la revolución? En realidad esa revolución era esperada como la segunda revolución, la primera había sido lo que se conoce como revolución francesa, que había fracasado, entre comillas, había fracasado, y entonces la crítica de Marx y de algunos de, como él, ¿no es cierto?, de esa edad o que andaban en esos círculos, era que es una revolución que había fracasado porque había sido esencialmente una revolución política, y que como había sido una revolución política, en última instancia había pisado mal el terreno, ¿no es cierto?, había planteado un objetivo falso, porque en realidad lo político era una fantasía, porque por debajo estaba lo social, y que lo que había que plantear era precisamente superar la revolución política con la revolución social. Entonces ese chico, que todavía empieza a ver que hay una masa de pobres, muy pobres, que trabajan en la industria y que crece, que crece de una manera exponencial, y que ese es el futuro, ¿no es cierto?, esa masa, esa masa super explotada, que va llegando a las ciudades trabajando en condiciones miserables. Entonces el tema de él es cómo hacer para que esa masa, ¿no es cierto?, que empieza a ser mayoritaria, sea el corazón y la cabeza de la revolución y toma el poder. Marx no piensa que dentro de 100 años, él ve en 2 o 3 años, este es el chico de eso, él va hacia la revolución, que va a ser la revolución del 48 en Francia. Entonces él escribe a su amigo Arnold Rush, y además lo convence de que hay que sacar una revista de alemanes en Francia, lo cual es una locura absoluta. Y yo un poco, estamos hablando con Suárez, o antes de ayer, no sé, sobre el tema del Che y cómo el Che se lanza a la aventura, medio desconocida, a conocer el mundo y al final termina, empieza siendo Ernesto Guevara y termina siendo el Che, él nunca hubiera, en ese momento, y le decía, me va a hacer el Che dentro de 10 años, usted está loco. Pero bueno, la vida va transformando a la gente, ¿no es cierto? Y uno al final encuentra que los revolucionarios se parecen y Marx, casi hasta podría ser un paralelo entre Marx y el Che, es un personaje bastante parecido, tiene ciertas características que son comunes a los dos. Y este hombre dice, bueno, no, nos vamos a Francia, y vamos a sacar una revista en Francia, o él dice, él cree haber descubierto una especie de la fórmula de la bomba atómica y se la transmite apresuradamente a su amigo. Dice, la cuestión acá es la siguiente, si convergen, sería esa una expresión aproximada, yo estoy haciendo una traducción muy actualizada de lo que Marx escribe en esta carta, de esta palabra de convergencia. Pero dice, si convergen la humanidad sufriente que piensa con la humanidad pensante que sufre la opresión, esto, si conseguimos que esto converja, lo que va a producirse es algo absolutamente inmanejable por el capitalismo, inmanejable por la burguesía. Este es el... Él descubre eso, es como, además con una alegría absoluta que el descubierto cómo fabricar una bomba que tire todo abajo. Entonces él se va detrás de eso, él tiene ese descubrimiento, se va a Francia y, por supuesto, como él mismo lo va a decir muchos años después, que él confunde los dolores del parto, ¿no es cierto?, con el sufrimiento de la agonía. Él creía que iba al final de la explotación del mundo y en realidad el capitalismo estaba muy joven, estaba en realidad naciendo. Lo cual quiere decir que yo no estoy muy de acuerdo, en realidad que Marx tenía un método precisamente muy establecido y todo eso. Yo creo que él, como pensador muy profundo y además de una gran riqueza, era un hombre que funcionaba con prueba y error, incluso él mismo tiene muchas ambigüedades en su pensamiento, en sus idas y venidas, en muchas cosas. La manera, yo diría, muy diferente en cada momento que tiene que tratar el problema del jacobinismo, que es una especie de fantasma que lo persigue hasta el final de sus días, ¿no es cierto? Él va detrás de una revolución que no se hace y plantea un tema que él dice este es el tema, esto es lo que tenemos que hacer, pero él no da ninguna fórmula, le dice, con esta fórmula vamos a resolver el problema y en realidad el problema no se resuelve y no se resuelve y no se resuelve, es decir, se resuelve y después resulta que la solución no era esa y él muere sin que el tema se haya resuelto, porque en realidad hay otro concepto que me parece que es importante, Iñaki hablaba de praxis, en realidad Marx habla algo más que de eso, él utiliza un concepto de una mayor profundidad, él va más, porque el tema de praxis no era ni en última instancia ninguna novedad. Ahora, él habla de algo que se podría traducir, hay una traducción que hace Maximilian Rubel, muy buena, de ese concepto, hace una buena traducción del alemán, y él le dice, Marx lo que descubre es el concepto de autopraxis, de autopraxis, que dicho de una manera más llana, es lo que en última instancia está en el manifiesto comunista y en otros textos, que elabora él solo o con él, los trabajadores se van a liberar por sí mismos, los explotados se van a liberar por sí mismos, eso quiere decir que ahí no son las ideas que van a convencer a los trabajadores para que ellos después se libren, son ellos que van a ir aprendiendo, esto es lo que él dice, los trabajadores en un sentido general, no es solo la referencia a los obreros industriales europeos, habría que reconceptualizar el concepto de proletariado y darle una visión mucho más planetaria y meter ahí obreros industriales, campesinos, comerciantes misérrimos, todo lo que forma la masa de pobres y desheredados del mundo. Entonces, este, que en última instancia tiene bastante que ver con el concepto original que intuía Marx cuando era este chico de 25 años, ¿no es cierto? Esta cosa. Entonces, ¿cómo esta masa se autoeduca? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la cosa? Y hay idas y venidas y muy curiosas, ¿cómo se llama? Amílcar, yo no sabía, parece que había una moda, que hay una moda acá que dicen que no hay transición. Este asunto de decir que no hay transición puede parecer como una cosa terriblemente revolucionaria e izquierdista, porque en general los que dicen que hay transición dicen no, mire, entre este mundo y el mundo sin clases y sin Estado, maravilloso, hay que, ahí es difícil, es muy compleja la cosa, tenemos que ver, esto es bien los otros más revolucionarios que dicen, no, acá podemos saltar de aquí al paraíso, no hay, qué transición, esto es una cosa que nos quieren jorobar con esta historia. Y una de las curiosidades, y por eso yo estoy haciendo notas de pie página nada más, no me atrevo a hacer mucho más, hay un personaje con el cual Marx tiene una relación muy complicada y muy brutal, ¿no es cierto?, a veces, que un señor se llamaba Bakunin y que era el jefe del bando anarquista. Curiosamente Marx, en una célebre nota, donde incluso consigue que lo expulsen de la Asociación de Trabajadores Internacional, a Bakunin, él lo acusa a Bakunin en realidad de reaccionario, de ser un hombre de derecha, porque él dice que en realidad Bakunin, con su idea de que podía saltarse directamente al paraíso, lo que él planteaba, él dice, es construir una organización de conspiradores, autoritaria, con un comité central, usa esa palabra, que con la pretensión, etcétera, 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 lo que quiere establecer, dice, es una ortodoxia de pensamiento, ser él el jefe indiscutible, y entonces dice, volvemos a la compañía de Jesús, y lo acusa de autoritario, de conservador, y lo hace expulsar al tipo, ¿no es cierto?, lo cual, miren qué curiosidad, el que aparece, digamos, como una especie de comunista autoritario, que sería Marx, consigue que lo echen al que aparecía como el comunista libertario, que era Bakunin, pero en realidad era así, porque el otro, en realidad planteaba una tensión increíble, o sea, un voluntarismo tan extremista, y la única manera de aplicar ese voluntarismo extremista era con un exceso de organización, con un exceso de ortodoxia, con una obediencia ciega, ¿no es cierto?, y eso era un sectarismo que llevaba al despotismo, etcétera, etcétera, y esa es la acusación que él hace. Después yo creo que el tema en realidad no es resuelto, sino que queda, yo creo que queda como congelado, y un personaje que es decisivo en esta pequeña historia, que congela, es un señor que vendría a ser algo así como el pensador de la socialdemocracia alemana, de fines, ya había muerto Omar, de fines del siglo XIX y del siglo XX, que es un señor que se llama Carlos Kauski, y que él escribe un pequeño folleto que se llama Las tres fuentes del marxismo, y donde él establece de una manera ortodoxa, yo creo que es Kauski el tipo que establece la ortodoxia, y precisamente Gramsci dice que cuando los bolcheviques toman el poder en el XVII rompen con la ortodoxia, los bolcheviques no son para nada ortodoxia, incluso Gramsci dice que es una revolución contra el capital, contra el libro, el capital de Marx, en realidad es una revolución contra ciertos lectores que lo habían transformado en una ortodoxia conservadora. Entonces Kauski lo que dice es, no, los obreros no pueden ellos por sí solo acceder a las ideas socialistas, para eso está la ciencia, es decir, la ciencia elabora las ideas, la ciencia introduce esas ideas a través de los pensadores socialistas, introduce las ideas en los explotados, y entonces gracias a eso los explotados toman conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad él cristaliza algo que es imposible de congelar porque es cristalizar la historia, y que yo con esto entonces haría una especie de salto para concluir, prometo ahora sí concluir, voy a hacer lo más breve posible, un salto a, bueno, cómo entender todo eso, es decir, cómo entender a este chico de 25 años que descubre el problema y cree que lo va a resolver en 43, 43, lo va a resolver no se sabe cuándo y aparentemente en 1948, en 1848 lo resuelve, no resuelve nada, se tiene que ir a Inglaterra, después de dar unas cuantas vueltas, Bélgica, todo lo demás, va a Inglaterra, es la ilusión de que Francia efectivamente otra vez la revolución, viene la comuna de París, es un fracaso, y Marx, como sabemos, muere en sus últimos años, incluso con Inglaterra, muy ofendido con él, porque el tipo se vuelve loco con Rusia, y él estudia ruso, en tres meses ya lee ruso, traduce a Shernyshevsky, y dice que la segunda revolución en realidad va a ser en Rusia, y Engels en realidad también, incluso Engels elabora una especie de prototeoría que yo he encontrado que una de las mejores explicaciones de la revolución rusa es eso que ya un viejito llamado Engels se escribe allí por 1891, por ahí, donde dice que es la posibilidad de que una minoría revolucionaria provoque, digamos, un choque que sea el detonador final para que se derrumbe todo el sistema, y dice en realidad esa revolución no se va a parar en 1793, o sea, no se va a parar con Robespierre y tiene las condiciones para ir mucho más adelante. Casi está diseñando la revolución rusa Engels, que son textos no muy discutidos, sobre la cuestión, pero yo digo este tema no resuelto, ¿y por qué no resuelto? Porque en realidad el autoaprendizaje no es un autoaprendizaje que se hace antes de la revolución, y después viene la revolución y es lo que llamaríamos un autoaprendizaje sencillo, porque ya ahí están los revolucionarios que han destruido el poder existente y construido otro poder, y es todo muy fácil. Yo escuché tres veces esto, o sea que debe ser, el tipo debe estar convencido de eso, el que lo dijo, que es Fidel Castro, yo escuché tres veces decir que hacer la revolución es complicado, pero que es muy sencillo si uno lo compara con lo que viene después de la revolución, que realmente lo difícil está ahí, que eso es muy difícil, cosa que yo cuando era un adolescente no creía, yo creí que toda la cuestión era destruir el sistema y después ya, chau, listo, todos felices, se liberaban las energías del pueblo y todo lo demás, y no, 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 las cosas, bueno acá en Venezuela lo están viendo, y en Cuba, ¿qué les parece? ¿no es cierto? Medio siglo y siguen dando vueltas en la cabeza, ¿por qué? Porque todavía el capitalismo es el poder económico mundial, y no solo el poder económico, ha sido hasta hace poco, lo está empezando a dejar de ser, pero es un proceso largo a tener esa terrible hegemonía cultural, o sea, es un enemigo, el capitalismo para hacer lo que fue y lo que es necesitó 800 años, nosotros por ahí creíamos que con 50, 60 años resolvíamos el problema, entonces este tema de la autopraxis, de cómo teoría y práctica en realidad se encarna, termina encarnándose en una sola persona, y esa sola persona es la masa de los oprimidos y explotados, ¿no es cierto? Que consiguen ir tomando, pero esta toma de conciencia va poco a poco, y es como el chico, ¿no es cierto? Que va tomando conciencia de cómo caminar a la cuarta caída que tiene y que se rompe un poco la cabeza y aprende a equilibrarse y a caminar. Nosotros ya tenemos por lo menos un poco más de 100 años, y seguramente, yo no digo que van a necesitar 300 años, pero que hay saltos cualitativos, a mí me parece que el siglo XX, que a veces lo miramos muy despectivamente, y a veces se mira como un siglo de fracasos, ha sido una gran escuela, en realidad ha sido una gran autopraxis en última instancia, heterogénea, de una gran heterogeneidad, pero lo ha sido, donde los explotados del mundo, los oprimidos del mundo, yo lo he reiterado en varias conferencias, textos, y yo quisiera insistir otra vez sobre eso, porque esa es la piedra de toque del optimismo revolucionario del siglo XXI. Yo creo que en el siglo XX, los oprimidos y explotados del mundo han hecho revoluciones, han hecho reformas democráticas, a veces muy suaves y que han fracasado, revoluciones muy ostentosas que han fracasado, han incluso pretendido terminar con la sociedad de clases, de hacer el socialismo, ¿no es cierto? Y hacerlo en el sentido de hacerlo como una transición a una sociedad sin clases sin Estado, o sea, son las transiciones, estas socialistas en el siglo XX, cuando han sido intentos auténticos de transición, la han encabezado los comunistas, o sea, los que tienen la meta clara hacia dónde tenía que ir la cosa, ¿no es cierto? Y si no, no había nada. Entonces, este siglo XX, yo diría que centenares, y hasta me atrevería a decir que miles de millones de personas, de manera directa o indirecta, han aprendido a hacer cosas que no las sabían en el siglo XIX, y que en realidad muy poquito se sabía en el siglo XX. Organizan sindicatos, votan, saben lo que vale una elección, lo que vale organizarse en un barrio, discutir, el grado de alfabetización de los explotados es colosal en el planeta, ¿no es cierto? Ustedes imagínense la Rusia del XVII y la Rusia hoy. Imagínense China en el 1949 y China hoy. Hoy China tiene 250, como se llama, millones de obreros industriales. Jamás en la historia de la humanidad pasó algo parecido a eso, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, ¿pero qué va a pasar con eso? Con esas masas urbanas, con nivel ya cultural y de aprendizaje, ahora que este mundo capitalista está en una crisis profunda. Entonces yo creo que se reúnen condiciones para hacer avances decisivos en lo que yo llamaría el proceso de autopraxis, o sea, esta integración entre acción y pensamiento, ¿no es cierto? Esta integración en un sentido revolucionario y transformador, y que para eso tenemos un patrimonio cultural, hemos acumulado experiencia en el siglo XX como humanidad, entonces yo creo que podríamos mirar con optimismo en el siglo XXI. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Venezuela, he hablado con compañeros y están preocupados por qué pasa esto, qué pasa lo otro, qué la derecha, qué Obama, que parece todo muy difícil, pero yo solamente diría, es difícil y es muy, muy difícil, y es difícil Cuba, ahora Cuba, están discutiendo cómo van a ser el próximo periodo, así que cómo achican el Estado y por el otro lado dinamizan la sociedad por otra parte y por el otro, eso tiene que ser un avance hacia el socialismo y cómo se hace todo eso. Entonces son situaciones difíciles, pero yo diría que son condiciones en última instancia generales, incluso no me atrevo a usar la palabra objetivo y subjetivo, yo preferiría hacer una aproximación más general a la cuestión, mucho mejores que las de hace 100 años atrás, o que las de hace incluso para Cuba, cuando Cuba hizo la revolución en el 59, cuando tomaron el poder en el 59, ¿no es cierto? Qué pueblo tenían antes y qué pueblo tienen ahora, y ni que hablar de Venezuela en sus avances y yo he visitado algunos lugares, yo veo como la gente, ahí están haciendo autopraxis, están autoorganizando, están haciendo muchas cosas y eso aprenden. A veces cuando uno dice, bueno, pero cómo Bolivia pasó lo que pasó y lo debo Morales y de esto, bueno, eso no nació, como decimos a veces, de un repollo, no nació así porque sí, Bolivia hubo la revolución del 52, los mineros se rebelaron y consiguieron disolver al ejército, estuvo el Che Guevara en Bolivia y tantas cosas que pasaron, esos son fracasos, no, son fracasos y son experiencias, o sea, los pueblos han acumulado experiencias. Entonces yo diría que la escuela de cuadros podemos pensarla a veces como un reducto de gente que trata de sistematizar experiencias, de reflexionar sobre ellas, pero en realidad esa escuela de cuadros no es más que una reducción de la verdadera escuela de cuadros y que es la escuela de la autoeducación y que es la escuela de los oprimidos y los explotados del mundo, ¿no es cierto?, que en Afganistán, que en Irak, que en las montañas de Colombia, que en las calles de La Paz y que en las calles de Buenos Aires y yo qué sé, en Caracas, en todos lados, pelean y pelean todos los días por terminar con este mundo de injusticia. Nada más. Bueno, ya contamos desde ahora con muchos elementos para la discusión y el debate. Vale recordar también que estamos en vivo, estamos transmitiendo por Katia TV, se está retransmitiendo ahora mismo en vivo. Y dentro de poco van a pasarles unos papelitos donde pueden hacer sus preguntas, que antes de irnos el almuerzo se los vamos a pasar a nuestros ponentes para que ellos los puedan revisar y puedan hacer también una especie de respuesta y podamos abrir un cierto debate. Aquí está de formular la pregunta, a quién se dirige y de quién, bueno, es la persona que escribe la pregunta. Ahora va a estar con nosotros, nos va a presentar un trabajo, Martín Guerra, él es escritor y político peruano, se desempeña como articulista, ensayista, periodista y es aparte también profesor. Él forma parte del movimiento José María Arguedas, del cual él es fundador, que se fundó en 2001. En 2007 fue uno de los impulsores de la red por la unidad de Nuestra América, con sede en Caracas. Y en 2009 fue elegido... Y en 2009 fue elegido...